CIVICOR SOBRE TENIFICAR CIVICOR SOBRE TENIFICAR CIVICOR SOBRE TENIFICAR DUNA COMUNIDAD EN LA QUAL ETA ESPERA DE SU GOBIERNO Entonces, es importante PASOBRA, SI NOS VACC, POR EAMPLE ARRIVE EL RESULTADO DE ENFICIACIÓN EN COASI TOCANTE E CONFIANZA CU TIN DEN FUNCIMENTO DE GOBIERNO Y UBANDA Y E SATISFACIÓN CU TIN PARA CU FUNCIMENTO DE DEMOCRACIA Y UBANDA NOS TA TUMAN NOTA CU E LO QUAL PUEDO TA A FEMANERIBA CU A PUEDO DE ESPERACIAS AQUI NOS TA BUONO ANTE DOS PUNCIMENTO AQUI TA MACHE A MACHE OMIMES RELATANDO O OTRO PAS SIN POTIVO CU SI PUEBLO UN CIUDADANO NONTAÑA E SERVICIO QUE TEN DERECHO A RIVA DE GOBIERNO TENIFICAR CU NOSTA MINA E BASE DE NOS DEMOCRACIA TAPE SEITO MACHE IMPORTANTE PARA COMO MINESTR DE GOVERNACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SERVICIO NOS TRAJA RIVA E EFICIENCIA Y E EFECTIVIDAD DE NOS APRATOS PÚBLICOS SOLAMENTE A CENSI NOSTA APORTAR NOS DEMOCRACIA NOSTA APORTAR NOSTA APORTAR NOS MANTENER E E STILO E SISTEMA DE VIDA CON NOS TIN TURA UNO PRAISE A PRINCIPIAL DEMOCRATICO CAMINDA PUEBLO TEN PALABRA CAMINDA PUEBLO SUBOS TAKONTA E E ENQUA POLITICONAN CO PIDI RESONSALVIDAD TAPASI TAMBE LO CUAL ELA PRIMITINO COMIDAD y se cumplen con su deseo de la comunidad. Todos los días no están en la visita del señor obstáculo. Esta gente trata de fomentar la desconfianza y se trata de dar un buen servicio que puede merecer. Pero con nuestro team, nos puede enfrentar los obstáculos. Juntos que hablamos y nos ayudan a lo que sirve con nosotros, el Ministerio de Gobernación, Planificación y Servicio trae tres soluciones para nosotros realizar y con nosotros que nos sirve y nos merece. Ministerio de Gobernación, Planificación y Servicio, GPS, es la cuestión de la visión, estrategia y ejecución para vencer todos los obstáculos para sirve y algo como nuestro cliente. Nos da cuenta que vosotros tenemos para sirve con nosotros. Ministerio de Gobernación, Planificación y Servicio, GPS, da consistir en cinco partes, cada una con una misma tarea. Juntos, nos atrapa a garantizar el buen funcionamiento de nuestro aparato público. Nos meta principal está para realizar un con nosotros para sirve. El Ministerio de Gobernación es un año turbulento. Nosotros tenemos diferentes cambios con las dificultades y caminamos adelante con nosotros comenzamos a cabo del año pasado. Nosotros, antes de eso, nos ponemos una buena base para seguir hacia nuestra buena. Aunque la gente en el Ministerio de Desconocimiento, la mayoría de ellos tienen contacto prácticamente con nuestro Ministerio. Por ejemplo, via el Cranchi, el Biro de Rebeweyes o el bloqueo de permiso. En el año pasado, nos comenzamos a poner la base para ir a la base de esa que nos va a seguir en 2018 para una pueblo de Corsau y el aparato de gobierno, un mejor servicio. Nosotros somos para nuestra democracia que puede funcionar mejor. Nosotros somos para no poder digitalizar más tanto, automatizar más tanto. Por tanto, nos trabajadores, como el público y por, pueden hacer uso más fácil de nuestros servicios. Por tanto, nos trabajadores, como el Ministerio de Desarrollo de Corsau, la organización de manejo de esta, la organización de la organización, está entre otros desarrollando y mantener un plan con un largo plazo de la continuidad de desarrollo de Corsau. Un plan maestro o un master plan. We worken onder andere op het gebied van masterplanning, goed bestuur, digitale dienstverlening en IT. Zo hebben we afgelopen jaar gewerkt aan onder andere result-based management. Samen met Financiën en AZ hebben we een beleidsbegroting meer resultaat gericht gemaakt. Ook kun je dit bijvoorbeeld terugzien in het nieuwe regeerprogramma. In 2017 hebben we ook gewerkt aan SDGs, de Sustainable Development Goals vanuit de Verenigde Naties. Hoe kan Curaçao deze in 2030 gaan halen? In 2018 werken we ook weer aan SDGs. Samen met Meo en AZ gaan we kijken hoe we het National Development Plan van Curaçao weer nieuwe energie kunnen geven. De uitkomsten daarvan gaan we gebruiken voor onze masterplanning. Officina Centrale Statistique te producir información comprendible y accesible a base de normen en internationale para no saber dónde nos está y con leo of cerca nos está para realizar nos metaná. Nost is een instituut profeisional voor het onderwerp met wat de estadistiek is in ons país. Nost is een reto groot om te cumplen met een agenda vaste intensief. Nost is 23 projekten om te implementeren. de manera de conocer el asunto de vivienda, también en nuestra parte, diferentes casos, en nuestra cuenta diferentes casos para nos poder determinar cuáles son para bajar o está accesible que nos puede usar para los niños que tienen necesidad. Otra investigación, manera de investigación de labor, con nuestra medida de desempleo, pero también nuestra preparación con la medida de pobreza multidimensional. Así, tenemos diferentes trabajos grandes que tenemos que ejercer, junto con el equipo especial que tenemos, que tenemos que hacer el máximo esfuerzo, incansable, para producir estatísticas para el agua por Rusia. En la Agenda 2030 de la Unión Europea, tenemos un reto grande, tenemos diferentes indicadores que tenemos que hacer. Tenemos que hacer mucho, tenemos que hacer más arriba y tenemos que cumplir con nosotros. Pese a nosotros, me sirve de buscar ayuda para nosotros para producir este indicador aquí. El Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo de la Organización está solo para poner all hands on deck para lograr nosotros meternos. El propósito es parte de sirve, quien está nuestro cliente, nuestro sirve 3,500 personales del gobierno. Nuestro foco es también arriba a todos los profesionales de recursos humanos y también a todos los jefes de servicios. Junto con los otros profesionales, nosotros tenemos que hacer un proceso para servir nuestros clientes. El proceso es un hobby largo. Entonces, nosotros vamos a hacer un trabajo para nosotros, para nosotros estar más corto, de manera que nosotros sirve nuestros clientes mucho más lejos, de una manera mucho más eficiente, haciendo uso de tecnología moderna. Y si nos logra, entonces nos comienza a estar con los cuatro ministerios, ahora que no están en el gobierno, nos puede dar un servicio mucho más lejos ahora que hacen una petición. Lo que más también nos logra es parte de la honestidad. Y también aquí nos saca un bucho, código de comportamiento, que también nos informa a todos los gobiernos, qué cosas que no tienen cuenta con ellos. Nosotros trabajamos en diferentes proyectos también, porque nosotros tenemos que hacer un proyecto para donar información básica, para que no tengamos la dirección y las obligaciones que trabajamos en el aparato público. También nos dan la información, ahora tenemos que hacer un comercio sobre la manera que tenemos que funcionar en el aparato, y también la función, lo que consiste en la función y todo lo que tenemos que tener cuenta con ellos. Nosotros organizamos diferentes sesiones con los HR Profesionales, en las plataformas, y también tenemos que hacer diferentes sesiones con el líder. Recientemente, nosotros tenemos un seminario duradero, también tenemos que hacer un focus, lo que es lo que tenemos que hacer, para que nos acompañe, para que nos acompañe, también para que nos acompañe, para que nos acompañe más dulce y más satisfecho con el aparato. También es posible para bajar su trabajo más eficiente, la organización de servicio compartir esta Shared Service Organization, solo para compartir y dar ayuda a otro ministerio. La organización de Shared Service Organization es un concepto relativamente nuevo, que se implementa en el año 2010 en el gobierno, que es un método para centralizar servicios internos de gobierno, con la posibilidad de llegar a un gran coste. Nuestro Shared Service Center consiste en facilitar el aparato público, para que nos acompañe más, para que nos acompañe más departamentos, como document management, y el IT Helpdesk, y la central compra, y los facilitarios de negocios, y, por lo menos, 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 que el gobierno de la institución está en el Comissario Restrectora, que se organizan los procesos internos, y, por lo menos, y, por lo menos, que se organizan los procesos internos, y, por lo menos, y, por lo menos, que se realizan los servicios de la cualidadiva norma, como se realizar. La idea está en el primer enfoque es el objetivo de los proyectos en los proyectos de la IT, para que el personal y la administración de salarios para poder hacer lo que sea efectivamente el interno de la administración, para que los trabajadores y los trabajadores y los trabajadores y los trabajadores. Entonces, con un gran trabajo de nuestro equipo de SSO, que en principio van de circunstancias en base difícil a lograr en cualquier caso el progreso necesario para nosotros por capacitar esto solo para el futuro. Un corso buen servicio visto camina en lo que está con un servicio en el público. El sector de servicio público tiene un rol activo para mejorar el servicio público, donde centralizar ciertas funciones de lo que está. El sector de servicio público tiene que tener un rol activo para la publicidad, tener un rol activo para el cliente y dar una información comprensible de un producto. El sector de servicio público consiste en el servicio de la publicidad, la oficina de la Raveways, los permisos y también los archivos nacionales. El sector tiene que servir la comunidad y la comunidad completa. El sector tiene que lograr resultados tangibles en el bienestar de la comunidad. Los colegas tienen que seguir muy duro para lograr el mejor servicio posible. Sea personalmente en Bali, vía de teléfono o en nuestro local digital. El sector de servicio público tiene como meta principal para dar información sobre el producto y servicio del gobierno. Nosotros tomamos la petición de productos del gobierno y también nos entregamos el permiso de los productos y servicios de los productos que se encuentran en el servicio. Nosotros no hemos logrado, pero lo que nos hemos logrado es que tenemos un sistema que tenemos diferentes productos y servicios que se encuentran en el servicio. Por ejemplo, la Raveways, la Festa de la Raveways y la Festa de la Raveways y también tenemos declaración de buena conducta. Nosotros, junto con el CRANCHI, tenemos que introducir también con el cliente fuera de su casa por hacer también la petición de su declaración y también hacer el cambio de mudanza con el ETIM. Nosotros trabajamos muy duro para fortalecer y estrechar la cooperación que tenemos con los diferentes ministerios. También lo que nos hace es que medimos la satisfacción del cliente con la visita aquí en la región y nos ha seguido una información en el pueblo. Acorda, lo que permite servir a vosotros. Servicios para asuntos no públicos, el servicio que yo conocí como CRANCHI, el servicio que nos da brindar en el pueblo, entre otros, nos tiene el servicio de Raveways, el servicio de pasaporte, el servicio de cédula, y también el servicio de Aumento EU, el cambio de adres y también, ahora voy a estar inscribiendo. Un de nuestros proyectos grandes es un camino a la derecha, la calidad de servicio en el departamento de Raveways. Nos haces el cambio que es parte administrativa de los edificios de CRANCHI y también nos aporten con la expresión de la Raveways. Nos haces el cambio que es parte de la digitalización, de los examen teoréticos de Raveways. Nos haces también la acreditación para las escuelas. Y los que siguen con más productos para venta online, para nos ofrecer el pueblo de encuadro de alta calidad de servicio en el pueblo. El Archivo Nacional es una organización organizada con un tesoro con información del gobierno accesible para el público. El servicio del gobierno tiene la obligación de transparse en un archivo, así que es disponible para el público. Nos haces un nuevo escuelo que nos acumuló para ambtenar de ocho diferentes ministerios. Este es oficial de Archivo y Records Management. Nos haces un proyecto de seleccionamiento. Nos haces un proyecto de seleccionamiento. Nos haces un proyecto de seleccionamiento para las escuelas. El proyecto de seleccionamiento es un proyecto de seleccionamiento. En las escuelas de la universidad, nos están buscando en el sitio de seleccionamiento. Nosotros estamos buscando en el sitio de seleccionamiento de la de Aueres, 1.1 millones de normas disponibles. Para seguir con la escuela, tenemos un HBO de tres años y tenemos un proyecto de selección de un proyecto de dos años y en el año 2018 seguramente está disponible en el periodo que hay gente para consultar y seguir con los digitalizamientos. Quiero invitar a toda la gente a visitar nuestro sitio web para buscar la familia y mirar los pasos. En el Ministerio del GPS, la cuestión de la inversión, estrategia y ejecución para vencer todos los obstáculos que sirviven como nuestro cliente. Nos da cuenta que vosotros tienen que sirviven en Corsal. El día de hoy me asumí el cargo de Ministro de Gobernación, Planificación y Servicios. Me asumí con un propósito firme para servir Corsal. Y para el final del periodo de Gobernación aquí, nos podrá ir a ver y mirar que Corsal está bueno y servir. En el año 2018, tenemos un programa que nos indica exactamente lo que hemos alcanzado, lo que hemos alcanzado, lo que hemos alcanzado, lo que hemos alcanzado y lo que hemos alcanzado. A base de que nos trae un convenio con nuestro aparato, para que nos tenga otro responsable, a mí responsable en la comunidad y no responsable en mí, para que nos cumpla con lo que nos permite la comunidad. Háltura y bajando está, alza eficiencia, alza el nivel de servicio en la comunidad. Entonces, instrumentales de enseñanza, digitalización, automatización, pues implementación de tecnologías en la información y comunicación. Bando una de nuestras bandas, para el final de 2018, con nuestro Mirabek, nos podrá ir a la satisfacción que Corsal está bueno y servir.